Chau chau es el proceso para iniciar una bebida tradicional y milenaria que está realizando el chamán. Se lo corta en pedacitos, así, y se lo muele en un mortero común, hecho de algarro. Se lo muele no muy bien morido, o sea que tenga, para que pueda iniciar el proceso de la fermentación de la chaucha para obtener la bebida tradicional de los criollos antes que existieran otras bebidas. Entonces, la gente criolla acostumbraba mucho a esto, en estas épocas, en diciembre, obviamente no, porque recién ahí chaucha no vaya a juntar chaucha en el culo. Entonces pones así, en un recipiente, ahora le hago en una olla porque al no tener para cocinar con este gobierno que tenemos, no sé esto, lo hacemos chaucha. Eso, es eso, se le agrega agua, a esta cantidad, más o menos un 3 litros de agua, agua de lluvia. Metemos la mano, supuestamente la tenemos limpita la mano, y hacemos el, extraemos la sustancia de la chaucha, la fregamos. Esto por lo menos lo hacemos con la mano, tradicional vino patero, lo hacían con los pies, lo hacemos con la mano. Es una bebida, la cual al producir una fermentación, lo dejas 3 días, hasta que comience a tomar, la sustancia química, del mismo proceso que va a elaborar la propia chaucha. Este recipiente es chico, entonces tenemos que buscar uno que sea más grande. Ya está, el llamo, para dejar en fermentación.